que por favor nos grave, porque el presidente López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum estuvieron este fin de semana en una gira muy intensa por el norte de la República Mexicana y pues vaya que vale la pena escuchar lo que plantearon, especialmente en esta presentación que tuvieron de agua saludable para la laguna. Ahí tuvieron un planteamiento muy fuerte, muy interesante. Veamos, escuchemos primero a la doctora Claudia Sheinbaum. Lo platicamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, gobernador de Durango, Esteban Villegas, gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, a el empresario Eduardo Tricio y a todo el equipo de la Comisión Nacional del Agua y sobre todo gracias a ustedes. Quiero muy brevemente comentarles que estos días, el viernes iniciamos una gira, la primera gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para mí una gira histórica por lo que representa nuestro presidente, todo lo que hemos luchado durante años y la oportunidad, el privilegio que me han dado ustedes para seguir sirviendo a nuestra patria, a nuestro pueblo. Esta gira, fíjense, inició aquí en Coahuila, en la región carbonífera, reconociendo a las familias de pasta de conchos, a las familias que el presidente reconoció y cumplió en el rescate de los mineiros. Primera gira, primer evento. Yo le llamo a ese día el reflejo del humanismo y de la justicia que representa nuestro movimiento. Después fuimos a Nuevo Laredo a conocer todo el trabajo que se está haciendo respecto a las aduanas en nuestro país, muy importante. Y tiene que ver con lo que el presidente siempre ha dicho, que es combatir, erradicar la corrupción en México, que es el mayor daño que le hizo a nuestro país, el avance de esta agencia que se está haciendo aduanera ahí en Nuevo Laredo. Después regresamos aquí a Coahuila a ver el avance del Issste. De nuevo, muy simbólico lo que representa el trabajo que se ha estado haciendo para la recuperación de una institución pública como el Issste y sobre todo el reconocimiento de que el acceso a la salud no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho del pueblo de México. Y ahora estamos aquí en la laguna, como la laguna en uno de los temas más complejos quizá, pero también más importantes, que es el derecho humano al agua. La región de la laguna próspera que le ha dado tanto a México en producción, en cultura. Y esta región que se formó aquí precisamente porque aquí había agua, hoy el gran problema que tiene es la contaminación de agua por arsénico de los pozos. Esta obra que ha hecho el presidente de Agua Saludable, pues representa el reconocimiento justamente de que el agua es un derecho humano, no es una mercancía y no es un privilegio, el agua es un derecho del pueblo de México. Por eso el simbolismo de esta gira para mí, pues además de compartir con nuestro presidente, pues tiene algo muy importante. Quiero terminar diciéndoles dos cosas. La primera, siempre dije en la campaña que lo que representamos es el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. El presidente puso los cimientos, el primer piso, porque lo que se ha hecho en estos casi seis años, creo que no lo había hecho ningún presidente en toda la historia de México. Y ahora nos toca seguir sirviendo al pueblo de México, con nuestros principios. Sí, es un honor estar con Obrador. Nos toca este segundo piso, que tiene principios muy claros. Los dije, aquí también, la última vez que estuve, el principio de por el bien de todos, primero los pobres. El principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el principio de que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Así vamos a seguir gobernando. Y aprovecho para decir que la continuidad de la transformación también significa la continuidad del proyecto de agua saludable. No termina aquí. No es solamente con lo que se ha hecho, sino que vamos a seguir trayendo agua a la laguna, a todo el país en el reconocimiento del agua como un derecho humano. Y lo que significa la colaboración para distribuir este recurso tan preciado que hoy es tan escaso. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vamos a seguir viendo. Gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, por esta hermosa kira. Gracias a todos y a todas. Bueno, las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum, miren, en inglés se dice tough, proud, que significa una multitud difícil, pero no para la doctora Claudia Sheinbaum y, por supuesto, no para el presidente López Obrador. Una multitud difícil, una multitud muy dura para los priistas gobernadores tanto de Durango como de Coahuila. En Durango, bueno, pues estaban Villegas, ya sabe usted, lo conoce ahí perfectamente. Y el nuevo gobernador de Coahuila, este cuate que, con mucho respeto, pero que salió peor que Alito. Ya ve que andaba ahí ofreciendo ulitos y no sé qué cuando visitara Alito. El tal Manolo Jiménez que, pues, gana en medio de una problemática terrible para la izquierda ahí en Coahuila. Pues, bueno, ya sabe usted la historia ahí. Muy, muy triste. Este par de personajes son aguchados al principio del planteamiento de la doctora Claudia Sheinbaum cuando los presenta. Ella, también muy fuerte, a pesar de que se enfrentó a una multitud que, pues, se desbordaba en sentimientos, en gran fortaleza y en, pues, una serie de consignas. Ella, bueno, pues, continuó hablando de lleno de, pues, esta circunstancia tan, tan importante para la laguna, como lo es el agua. Y, pues, obviamente, en parte de esto en la continuación, en el segundo piso de la cuarta transformación. El planteamiento, los planteamientos del presidente López Obró, pues, obviamente no se quedaron cortos. Le pido el equipo.